Voy a tratar de explicarles como es este dibujo de Cristina Hurtado Utilizando varias capas Utilizando las herramientas que hay aquí como filtros y todo eso Primero que todo saque la foto Una foto por ejemplo, una foto de internet digamos como esta Le doy clic derecho Le doy copiar imagen Bien Y en el Gimp Le doy Esta vacío vacío, le doy el video, edite, pegar Y Entonces ya queda pegada la imagen Ya esta así Ya esta la imagen Yo necesito otro lienzo más grande para pintar Entonces le doy archivo nuevo Esto dentro aparece la altura y la anchura de lo que hay ahí Le dejo la misma altura Y la anchura la multiplico por 2 Está en 324 Lo pongo por ahí en 600 50 más o menos 70 está bien Y aquí le digo Evite pegar La muevo Hacia un rincón Aquí donde esta el cero La anclo Y conmigo Donde la mitad izquierda esta la mueve Esta de la mitad derecha Esta Mi espacio para pintar Entonces ya tengo por ejemplo Digamos que la Lo que hice para pintar Utilizo el lápiz Más delgadito Y pues Lo que hice esta línea Ya puedo ir una vez bajo acá Hasta ahí va a llegar la La barbilla Digamos que la barbilla va hasta acá Rápidamente pues Hago el esbo El nervoso Ya Hago la cara Esto Llego Entonces aquí tengo Diferentes capas Una sombra Entonces Vamos a ver Cuáles Voy a Quitar para las capas Después Esta primera Que hice Del vestido Y algunas líneas Como básicas De De la mano Entonces En esta primera Capa que hay Aquí está No visualizado Imagínate Yo pongo el ojito Yo hice esto Se ve Que esta capa Es La sombra De aquí De la nariz Que es oscurita ¿Cómo la hice? Con un color negro Aquí está Ahí está Ahí está Bueno Esto es otra cosa Entonces Apaguemos Todas estas capas Yo le hice Esta sombrita Originalmente Esta capa La pinte Con color Negro Oscuro Y Cogí Esta la capa Y le bajé La opacidad Más o menos Calculando Más o menos 21% Algo así Y Observen que la capa Tiene Como Es como Un burro de difuso Como se dice Utilizando Filtros Ahora voy a hacer De nuevo A ver si voy a hacer Capa De hacer Acero Entonces Acá Le pago acá Le doy capa nueva Aceptar Estoy trabajando Sobre esta capa Nueva Cojo Un Pincel Un poquito Rezo Más o menos Este puede ser Fusi Fusi Pincel Fusi Luego Esta sombra La opacidad Le bajo La opacidad Así Debajo La opacidad Y Se ve Que no suena La pichita Estoy calculando Y Le digo Filtros Desenfoque Desenfoque Oceano Lo Le puedo subir Un poquito Y Bien Su Siete Bien Exato La capa Que yo le he puesto Ahora, esta otra es otra sombra, pero vamos a ver cómo es esta cámara, originamente era así, y la base era así, es lo mismo, entonces la idea es lo mismo, la idea es lo mismo, cojo el pincel, pinto, y hago la, más o menos esta misma sombra que tiene acá, es la sombra debajo del labio, es la sombra en la frente y tal, un poquito canelocha, y veis los filtros, desenfoque blue, desenfoque la océana, 7, también salimos el 7, esta bien, y voy a bajar la opa, más o menos, bajando la opa hacia, Mię uniquenesses, 7% 13% está bien aquí es una nueva capa nueva esta que dice que esta la misma tiene una opacidad del 91% esta tiene perdón una opacidad del 91% y ya está y así ya está más oscura tiene una opacidad aquí soy vestido otra capa es el pelo bueno el pelo originalmente era era todo negro más o menos así pinta así todo negro bien bien y esto es cojo bien pinto pedazitos blancos así por donde va haciendo blancos y luego pinto cojo el borroneador borronar cojo uno más delgadito y le pongo una taza más alta y 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